La siguiente presentación es una presentación especial de Vox. Finalmente se mete en su papel de policía después de que en un festival un hombre se dedicará a robar la cartera de los ciudadanos. ¿Cómo olvidar Homero siendo Freddie Mercury? Homero, colocaremos este rastreador en tu billetera. Ahora veremos la gorda línea azul. Un día en el festival Zancas de la Neta, los Simpsons están emocionados por subirse a todas las atracciones, las cuales la verdad pues no valen la pena que digamos. Esperen niños, aquí vamos. Apenas da vueltas. Derrote a una mula, hay un güey por este trabajo. Lo único bueno es la bebida, el postre y la comida, viendo que ahí también está el gordo Tony que se niega a comer carbohidratos con su tío. Pero tu nombre es gordo Tony. Se presta. Incluso se niega a ir de paseo con él, el cual quiere ir al hombre en llamas porque pues solamente quiere ver un poco de carne. Aunque afuera, vemos al pobre de Homero recibir un golpe donde nadie le ayuda, pero pues una vez recuperado vuelve a comer un poco más. Donde también está Diamante diciéndoles que no van a celebrar a Cristóbal Colón. Al estar aquí en la esquina de la niña, la pinta y la Santa María. Pero sí hay Jason Momoa que dice que no firmará boobies más que en su día de conferencia, que ahora sólo contará la historia de Castelaneta. Así que hirvieron sus huesos en vino espumoso de cereza. Y por eso el tres veces martirizado santo es recordado con espumón. Para luego ver el desfile de Jesús donde le tienen que poner billetes de un dólar. Él no necesita dinero. Escuché que su padre es rico. Ahí todos se dan cuenta que han sido víctimas de un carterista. Bandera mojada. Y debido a que han sido todos, es llevado a las noticias donde Gorgory no está muy enterado del asunto. Por lo que Leonora va a tener que atender el caso, ya que dice que Gorgory es el peor oficial de policía. Por lo que Lou y Eddie se quedan con Leonora para resolver el caso, los cuales son interrumpidos por Homero. Lo que le da una idea a Leonora que va a buscar a Marsh, ya que el trasero de Homero es más grande que muchos. Podemos ver como el trasero de su padre está abriendo el caso. Poniendo un rastreador en su bolsillo en la noche tormentosa. Elige una carta, cualquiera. El cual tiene una billetera a la vista para poder atrapar al famoso carterista. Yendo a diferentes lugares, donde por más que intenta, no da con él. Hace las suyas, pero en el metro. Rastreando su ubicación, donde encuentran a Gorgory, que les dice que los estaba siguiendo. Pero pues realmente también su intención era pasear a Rafa. Perdiste de nuevo, papi. Aunque Leonora es muy clara en ya no quererle la fuerza, hasta Lou y Eddie lo ignoran. Uno trabaja con dos sujetos toda la vida y cree que los conoce. Traicionado por Lou y... Entrando a una bodega, donde encuentran al gordo Tony y a su tío que pelean por un asunto familiar. Además de que habían llegado al lugar para comer, pero pues al parecer fue inculpado. Y esto es observado por Gorgory. Al otro día, Kent anuncia que el gordo Tony por fin lleva ahí tras las rejas. El cual se despide frente a todos de su esposa, su amante y su cerdito. Mi cerdito tazita de té. Mientras Gorgory le dice a Marge que está muy triste. Por lo que ella lo motiva diciéndole que haga lo que ama, pero pues tiene un leve accidente. Así que en la noche en la penitenciaría, Tony se pone a rezar para que le ayuden a encontrar al delatador. Igual que Gorgory que mira a la luna confesando su pacto para poder ser jefe de policía. Sé que hice un pacto con el diablo para ser jefe, pero por favor ignora eso. Y luego está Homero que también está haciendo sus propias plegarias. Al otro día le llevan a Tony el mejor abogado que cobra prácticamente por segundo. Donde Tony le dice que es inocente, pero pues obviamente nadie le cree y hasta lo sentencian a 20 años en prisión. Esto lo ve Gorgory, donde empieza a buscar los viejos videos de Tony donde dice que él jamás sería un carterista. Descubriéndose la verdad, yéndolo a buscar mientras hace su espagueti de retrete. Ahí, Tony le cuenta su historia cuando era más joven, sacando al sacerdote de la cama que corrobora su verdad. Juro por este ex sacerdote que yo no lo hice. Él no es culpable. Por lo que Tony muestra el video a Clancy del día en que fue incriminado, pues él estaba en solitario, cantando. Y bueno, mientras esperan, el sacerdote pues ya cruzó al otro lado. Definitivamente. En tanto, al otro día, Lou y Eddie regresan al lado de Gorgory que le dice a Tony que se ponga el micrófono para que puedan encontrar al culpable. Poniéndole el equipo para llegar a Luigi y poder encontrar la verdad. La frase es, recuerde la frase. Eso es lo más tonto que haya escuchado. Donde ahí está su delatador, Frankie el informante. El cual suelta que el carterista es Johnny, el cual también ya tiene a su gente. Y volviéndose una escena de la mafia italiana, todos están ahí involucrados. Desde el cocinero hasta el mesero. Mientras afuera Maggie intenta pues extrañamente salir con su carrito. Y Homero se pasea por ahí mientras Tony dice la frase. Y Homero recibe un disparo en el trasero. Gorgory, tú naciste justo para hacer esto. Despertando en la mañana gracias a la succión de Clancy. Y finalmente Leonor acepta que Gorgory pues no es tan incompetente. Y Marsh dice que ella siempre confió en él. Para luego ver a Tony o Mary Clancy disfrutar de un buen vino. En cuarto lugar, un especial de Halloween. El terror en acción de gracias perteneciente al episodio 8. Dándonos tres segmentos donde vemos a la familia desafiar los problemas del terror. En una de las fechas más importantes para Estados Unidos. Buenas noches. Bueno, el Halloween vino y se fue. De inicio ver a Marsh entrar a las cortinas sabemos que la historia que relatará se volverá bastante épica. Ahí Homero le dice que la verdadera incógnita es saber la hora de la cena del día de acción de gracias. Ya que esta la verdad es incierta. Si comemos a la una o a las siete. Dios no lo permita a las cuatro quince. Después aparecen Kodos y Kang diciendo que no van disfrazados de peregrinos sino vestidos de colonizadores. Espero que también les digan a qué hora van a cenar. Día de acción de gracias de terror. En el día de acción de gracias del terror en 1621. El día del pavo. Homero Torquí está con su cría Bart donde Lisa les dice que Marsh está a punto de poner un nuevo huevo. Ella es visitada por Flanders y su pareja Maud. A la cual la vida no la quiere porque un escopetazo le atraviesa la cabeza por Lou. Eddie y Gorgory que están buscando pavos para el gran día atrapando a todos. Donde Homero lleva a su familia para escapar regresando por su huevo donde es capturado. Y hasta un conejo sabe que le van a dar cuello. Llegando a la aldea donde todos tienen fascinación por la preparación del pavo. Donde el reverendo Alegría les da una oración por agradecimiento sobre la verdadera preparación del mismo. Eligiendo a Barney Torquí, Moe y hasta Patty Selma. Pero son interrumpidos por Milhouse que les dice que todo esto es una brujería incendiando la aldea. Y cuando los indios van a dar su ofrenda con los peregrinos al ver todo el asunto mejor se van. Pero entre todo Bart va a rescatar a Homero salvándose gracias a los cuervos que atacan a Lou y Eddie. Siendo perseguidos por Gorgory donde Homero intenta volar. Pero saltando lo suficiente para hacer que Gorgory caiga. Pensando que ya están libres de peligro ven que él logró subir para tomar al huevo. Diciéndoles que él haría caer a cualquiera. Pero es interceptado por un oso justo al momento en que Maggie y Torquí nace. Viendo a lo lejos como los peregrinos siguen consumiendo a sus hermanos pavos. Esperando la llegada de algún día poder regresar a vengarse. En el segundo segmento el cuarto jueves después de mañana una parodia a Black Mirror con una cena para el día de acción de gracias. Marsh está en una habitación blanca siendo vista por Homero que le dice que es solo un asistente virtual. Y todo fue porque envió parte de su ADN para hacer que tenga una simulación real de su esposa para poder cocinar. Ya que la verdadera Marsh odia las labores del hogar. Y es que a dos semanas son dos segundos para ella. Algo que hace enloquecer a Marsh virtual. Yo creí que no volvería a ver un alma. Mientras la verdadera Marsh habla con la virtual diciéndole que en realidad le gusta mucho cocinar. Teniendo su cocina donde la verdadera Marsh ve como la máquina está haciendo un muy buen desayuno. Donde Bart le dice que de hecho es el mejor reemplazo de su propia madre. Y por eso es un estupendo reemplazo tuyo. En la noche Marsh dice que la asistente virtual sabe demasiado. Y que con sus palabras en realidad lo empeora. Porque no la hace sentir especial. Por lo que Homero va con la asistente para decirle que le dio una cerveza. Y después de un par de ellas comienza a coquetear con la virtual. Despertando a Marsh en la mañana viendo que la han engañado. Llevando al jardín donde Homero confiesa que le gusta más la comida de su Marsh virtual. Pero que aceptaba pagarla si así lo quería la verdadera Marsh. Ella le dice que no la pagué hasta después de la cena de acción de gracias. Como esto lo ha escuchado la virtual. Se pone a pensar cómo podría salir del lugar poniendo unos minutos extra que en realidad son 8 años. Para que así ella tenga una idea de cómo podría escapar y hacer la mejor cena de acción de gracias para todos. Llevándose la Marsh real un agradecimiento de todos sus amigos. Por lo que la virtual usa todos los aparatos electrónicos para poder escapar. Aunque es atrapada muy rápidamente por Marsh que resbala tomando Maggie a su virtual. Diciéndole que le reproducirá el primer sonido que escuchó de ella. Conectándose a la casa donde les dice a todos que Marsh real no hizo nada. Lo que le baja bastantes puntos sociales con todos los que quedan decepcionados. Menos Homero que resulta ser un robot y tal parece que Marsh lo sabía. En tanto la virtual se va por todo el internet entrando a Etsy. En el tercer segmento el último día de acción de gracias. Lisa dice que están a mil años luz de la tierra. Aunque no saben si aún existe ya que la masiva era de hielo había terminado con el planeta. Dejando solo los niños que tienen el holograma del director Skinner. Que les dice que han sido desinvernados para que puedan seguir armando sus maquetas del fin de la civilización. Por lo que negándose a trabajar y limpiar la nave. Bart les dice que hagan algo para el día de acción de gracias. Yendo con Milhouse. Desechando la comida que no les gusta haciendo basura espacial. Tomando la última lata de salsa de arándanos. Poniéndolo en la máquina para replicar. Donde el profesor Frank les dice que no pueden duplicar nada biológico. Viendo que su jalea en lugar de replicarse solo obtuvo vida tragándose el hueso de Milhouse. Yendo con Lisa que está tirando sus maquetas. Diciéndoles que si habían sido atacados. Fue porque seguro ellos fueron los primeros en atacar. Aunque la jalea baja para atrapar la cabeza de Nelson. Y quitarle todo el esqueleto. Teniendo miedo de que se coma a todos. Tratan de avisarles desde la ventana. Pero nadie los escucha y todos terminan muertos. Escondiéndose en el armario de la nave. Donde Martin nos encuentra. Diciendo que había hackeado una nave para poder salir. Viendo que era una trampa. Pues la jalea ya estaba viviendo en una lata. Hecha por el mismo Martin. Pidiendo que se vuelvan uno. Le doy mi cuerpo para convertirme en uno con el ideal. Ahí Milhouse intenta hablar pacíficamente con él. Aunque solo es golpeado por la jalea. Siendo el distractor para que Lisa y Bart puedan sacarlo al espacio. Aunque la jalea toma una parte de la nave. Teniendo un aterrizaje. Donde las cápsulas de sus padres. Logran desinvernarse. Sintiendo una lluvia roja. Que era de la misma jalea. Aunque los alienígenas habitantes. Toman la jalea para servirla de alimento. Ya que justamente eso es lo que estaban esperando. En tercer lugar. En el episodio 12. Vimos a Marsh convencer a todos. De construir un nuevo colegio. Que sea inteligente. Haciendo de los estudiantes. En todo lo que nadie creyó que se iban a convertir. Conozco esa mirada. Va a arruinar algo bueno. Pero él murió. Y la máquina ganó. No. Ya desaparecieron. Este episodio tiene comienzo en un bar. Donde un polio alemán pide un mapa del tesoro. Ahí Horacio y su esposa para defenderse. Escupen un poco de vodka. Incendiando el lugar. Pero ahora ya teniendo ambas partes del mapa. Para poder ir a Springfield. Cuatro décadas después. Horacio ya no es el joven aventurero. En busca de tesoros. Y su esposa cada vez se va portando más ausente. Porque pues no le presta atención. Déjame adivinar. No encontraste ningún tesoro este día. Lamento no haberte dado hijos. Pero para su buena suerte. Encuentra el tesoro finalmente. Emocionándose con toda su tripulación. Lo encontramos. Por fin lo encontramos muchachos. No desperdicien mi vida. Llegando a tierra. Donde el alcalde Diamante lo espera. Para decirle que el tesoro. Pues lamentablemente es de la ciudad. A lo que Horacio cuestiona. Cómo se habían enterado que lo estaba buscando. Y es porque pues su esposa. Ya estaba buscando cariño con alguien más. Como lo supieron. Yo debí ser tu tesoro. Haciendo una sesión nocturna. Para decidir qué hacer con el tesoro. Donde todos los ciudadanos. Tienen sus propias peticiones. ¿Qué hay de esos paneles de la muerte que nos prometieron? Por lo que Marge pide que el tesoro. Se invierta en la educación para los niños. Quienes encuentran aburrida la idea de Marge. Presenlo con bostezo exagerado de sarcasmo. Y para tratar de persuadirlos. Les lleva John Legend. Pues solo computó. Con un hombre genial. Todo gracias a su esposa. Ya que Marge se considera una fiel seguidora. Aunque la esposa no es muy amable. Con el pobre de John. Estoy hablando con mi amiga. IRL en línea. Ve a cargar los iPads. Anda. Polo Comero se va a distraer con él. ¿Tienes alguna canción sobre cómo evitar fungir como jurado? Qué injusticia a un hombre encerrar. Con el tiempo hacen la academia para los niños. Donde Lisa está extasiada de toda la tecnología. Donde Bart también expone que en realidad todas las escuelas son cárceles para niños. Voy a detenerlo ahí Skinner 2.0. No importa cómo lo disfrace. Todas las escuelas son prisiones para niños. Por lo que el nuevo director. Alaga Lisa que está en la clase de súper dotados. Creyendo que será vista por todos sus compañeros. Pero pues la verdad es que ni la notan. Ya que todos son bastante atentos a la clase. Jijiji. Por fin me han visto. Y por primera vez seré aceptada por mis compañeros con los brazos abiertos. Emocionándose en la escena porque Lisa es feliz y hasta Bart ha tenido mejores días. Invitando a los padres donde Homero expone todo lo que hace en la planta nuclear. Para después decirles que los robots van a dejar obsoletos la mayoría de los empleos. Ahora este es un gran ejemplo. Ajá. De la clase de empleos que pronto dejarán de existir. Soy bibliotecario. Cinco años. Yo acabo de comprar un taxi en la ciudad de Nueva York. Hace cinco años. De entrega de cannabis. Estará bien. Saliendo va a recibir una felicitación en su clase de algoritmo. Donde Lisa se ve sorprendida. Yendo a varias clases donde ve que todos se están preparando para ser empleados. Les enseñamos a comprar provisiones para ricos perezosos. Este aguacate estará perfectamente maduro en dos días. Me pregunto a que sabe. Un susto que Homero tiene. Pues no quiere ser reemplazado por los robots. Pero a Kerr no le afecta mucho ese futuro. Él tiene en su cabeza el propio. Un futuro que Lisa va a detener y Bart lo sabe. Pues impide que Lisa asuste a todos cuando les menciona que van a ganar solo el salario mínimo. Cuando sean adultos tendrán suerte si ganan el salario mínimo. Por lo que Bart decide calmarlos. Diciéndoles que todos tienen un futuro. Y más si se trata de ser un DJ. Pero Lisa no está muy conforme pues no quiere ni el salario mínimo ni frascos de propinas. Donde Bart le dice que no arruine su escuela ya que es feliz. Ahí Furno les dice que por eso están divididos. Ya que algunos serán preparados para el futuro y otros solo para servir. Por lo que se van con el algoritmo que no les da buenas noticias. Ahí vemos que en la planta nuclear las cosas se va a poner más difícil. Pues Homero decide servirles a todos antes de que un robot le quite su empleo. Pero termina más cansado que la propia máquina. Porque al final los robots van a llegar y no hay vuelta atrás. No, no esperen. Supuso la tía tan rápido por tanta soda que todo era confusión. Viendo Bart y Lisa que su futuro es limpiar a los ancianos. Así que asustados bajan las estrellas del algoritmo. Tratando de destruir la escuela siendo rescatados por Furlong. Aunque el único triste es Bart. Pues ha perdido todo su avance. Aunque también Marshall está sufriendo un poco. Porque pues ve destruida toda su propuesta. Al final vemos a Furlong trabajando como delivery. Diciéndoles a Bart y Lisa que el futuro pues la verdad es que es incierto. Es el único trabajo que seguirá existiendo. Solo que ahora no sabremos cómo hacerlo. Pero vemos un futuro alterno con Bart y Lisa. Siendo esclavos de nada más y de nada menos que de los robots. Y luego vemos un futuro de Kark. Él fue el más feliz de todos. En segundo lugar vimos a Lisa sufrir con cuatro chicas bastante intensas. Que le hacen ver su suerte cuando se da cuenta que realmente no pertenece al sector de las populares. Pidiéndole ayuda a su hermano Bart. ¿Qué podemos decir de Lisa? Sí, payasadas. ¡Payasadas! Hay personas que la aman. Otros que la odian. Algunos dicen que le da un toque a la serie. Y otros que solo es la consentida de Matt Groening y Disney. Y luego nos pondremos en su contra. Y tú serás parte del grupo. No, no, no. La verdad es que nunca sabremos si las especulaciones son ciertas. Lo único cierto es que aquí en este capítulo Lisa paga por todas las que hace. Y por mucho que quieran dejar a Bart como el mal hermano. Demuestran que en realidad nunca lo ha sido. Hay un regalo que debes darles a esas niñas ricas. ¡Venganza! ¿Venganza? Pese a Robbs, poco de la fiesta. ¡Venganza! Iniciemos viendo Mero hablar con el cartero de las múltiples cartas que tiene. Ah, entiendo. Pero sea bueno amigo, desocúpelo. Sin dejar espacio para el nuevo correo. Ahí, Lisa recibe una invitación de una niña llamada Adi para una fiesta de pijamas. Estoy invitada a la fiesta de cumpleaños de Adi. ¿Adi? No conozco a esa amiga. Una amiga que conoció en la biblioteca por el gusto de la saga Chicas al Galope. Mmm, olor al libro viejo. Mmm, olor a amiga nueva. Una burla que le hace a Bart sobre que ya es un estereotipo que a las niñas les gusten los caballos. Tonto, tonto, estúpido, las patas no se mueven. Eww, rosa. Tirándolos todos por accidente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi potrero! Aunque como buenos hermanos, se agarran con unos buenos chingadasos. ¡Payasadas! Lo que lleva a Lisa a cortar el lazo de hermanos y de hecho vemos que Bart siente bastante feo. Pero Lisa solo quiere ir a la mansión de Adi, donde vemos que hasta tienen una organizadora. Soy Marge. Lisa esperaba con ansias la fiesta de tu hija. Oh no, soy la organizadora. La madre está en un retiro de Photoshop para inscribir a su hijo en la universidad. Donde Lisa va con su amiga por el amplio jardín donde hay muchos caballos recordándonos la misma escena de Jurassic Park. Y en el camino, ahora que están solos, Marge Homero se van de crucero para poder disfrutarse como matrimonio. ¡Tienen música en vivo! ¡Esa es la banda que iba a tocar en la recepción de bodas de Lenny! Mientras Lisa disfruta de los caballos donde se encuentra a las tres amigas de Adi. ¡Tesa Rose, eres impresionante! ¡Realmente! Bella Ella. De familia adinerada. Sloan. Británica. ¡Tesa Rose! El ícono de belleza. Y vaya que son bastante crueles en su forma de hablarle. No necesito drama de alguien cuya camisa arruina sus pantalones. ¡Qué graciosa! Jamás en mi vida dejaré de reír. Pero Lisa decide no juzgar. Sé que parecen un estereotipo y altaneras y... ¿Horribles? Sí. Hasta la noche de la pijamada, donde todas les dan regalos a Adi bastante costosos. ¡Una funda para teléfono! Es para el nuevo MyPhone. No hay botones y la cámara solo te ve a ti. Es literalmente una cosa y no... Menos Lisa que le da un caballo. Y obvio, para que Adi no sea la burla de sus amigas, se termina burlando el regalo de Lisa al igual que todas. Lo que la lleva a marcarle a sus padres, donde Homero apenas la escucha. Quiero ir a casa. Es divertida. No quiero ir a casa. Gracias por la actualización. Y ahora tiene miedo, ya que la verdad son bastante malas. Yendo con la organizadora, que se niega a dejar ir a Lisa porque al final la pijamada es un compromiso. No puedo volver a trabajar en Camarones Bubagón. No son camarones. Aunque bueno, la verdad es que también se burlan bastante de ella. ¿Qué estás usando? ¿Desesperación por abuela sedienta? Y más ahora que están viendo una serie para adolescentes donde Lisa se niega a verla. Ahora que se ha ido, por fin es popular. Invitaré a su fantasma al baile. Volviendo a marcarle a sus padres que siguen en su crucero divirtiéndose y ella vuelve a ser víctima de sus burlas. Por lo que Lisa se enfrenta a Adi que le dice que lamenta que las chicas sean malas con ella. Pero que de hecho siempre lo eran con ella. Y ahora que Lisa está, pues ya tienen a quien hacerle la vida imposible. Espera, no, es horrible. No, ¿no lo ves? Diciéndole que si trae a una nueva chica, dejarán de molestarla para que tengan a una nueva víctima. Lo que la lleva a marcarle al abuelo. Pero Bart es el que responde, intentando manipularlo para que la libere. Y como su manipulación no funciona, Bart la obliga a suplicar. Yendo en un Uber que es manejado por Skinner. Solo conduzca. Así que Juan, ¿a dónde vas esta noche? A la dirección anotada. Y todo mientras Homero y Marge la pasan bastante fatal en el crucero, donde como no ven sensual a Marge, Homero les hace ver su suerte. Aunque luego le hacen ver la suya a él. Sin bebida, esto solo es un crucero. Oye, mataste la música. Y el ambiente. Hora de muerte 10.13pm. Pero por otro lado, Lisa mira por la ventana y ve a Bart emocionándose. Ahí, Bart le dice que todavía falta su venganza. Si corres ahora, jamás dejarás de correr. ¿De qué hablas? Hay un regalo que debes darles a esas niñas ricas. ¡Venganza! Espiándolas para tener una idea de cómo hacerles pasar la peor noche. Ya sé qué puedo hacer. Endureciéndoles el cabello para tomarles una foto. Mamá. Hola, mamá. Vi que llamaste varias veces. ¿Todo está bien, Lisa? Sí, todo bien. Te quiero. Adiós. Un asunto divertido para los dos hermanos, menos para Homero y Marge que la siguen sufriendo en el crucero. Ahora regresen a sus casas y no vuelvan a hacer ningún flor. Ya que por accidente, Homero había tirado todo el alcohol por la borda. Aunque Homero les dice que en realidad no arruinó el crucero, sino que lo mejoró. Haciéndoles ver a todos que deben disfrutar sus matrimonios en su día. Mientras las chicas despiertan sin su cabello y cuando Bart y Lisa quieren huir, Skinner se va para alcanzar la tarifa dinámica. ¿Un pasajero en el aeropuerto cuando el precio es alto? Adiós, impresora de punto. Hola, impresora de inyección de tinta. Por lo que Lisa decide usar uno de los caballos donde Bart le dice que de hecho les tiene miedo. No me dejaste rendirme cuando estaba asustada. Así que te ayudaré a ver que esta majestuosa criatura tiene un alma gentil. Pero como no tienen de otra, Lisa lo alienta a subirse para huir de las cuatro que ya los han acorralado. Ahí, Lisa trata de hacer capacitar a Addy con la saga de los libros con las que se hicieron amigas. Tengo que ser Addy, son. Addy es solo una niñita. ¿No recuerdas cuando leímos esto? Solo éramos niñas. Haciéndole enfrentar a las chicas mientras Bart y Lisa van de regreso a casa. Y al final del episodio, escuchamos a la banda Wiser tocando el intro de la serie. Un clásico que en los Simpsons las bandas hagan su propia versión del intro. En primer lugar, tendremos el episodio especial donde conocimos a Buddy. El chico pastor que hizo que Alegría sufriera el desplazo de todos los ciudadanos, pues él no estaba actualizado con la Biblia. El matrimonio de hoy en problemas. ¿Los Simpsons? A las mamás no nos atraen los pastores. En la iglesia, todos están algo retrasados para escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Aunque eso sí, Alegría está más actualizado. Alexa, reproduce música tranquila de órgano. Aunque afuera, una nueva persona ha llegado y ya sabemos que cuando alguien llega significa o un ser divino o traerá una catástrofe. ¿Luces naturales? ¿Quieres tomar mi arma? Sí. Y una vez que el ritual termina... ¡Ahora! 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 Diciendo ser un pastor joven. Alcohol a la derecha, drogas a la izquierda. Lo siento, vengo por el anuncio. En lista de Cristo, creo que necesitan un pastor joven. Y resulta que Buddy está bastante muy bien adelantado y estudiado. Usaba agua bendita embotellada. Ajá. ¿Educación? Yo tengo maestría en teología. Diciéndoles que ya se está quedando en un motel de mala fama. Y como los indigentes necesitan su lavado de pies... Necesito una manicura, pedicura y cera en las cejas. Buddy se queda siendo acogido por los Alegría. El matrimonio de hoy en problemas. Los Simpsons. Al otro día, Marge y Homero van con alegría. Ya que Homero otra vez ha hecho de las suyas. Igual que Buddy, que se ha quedado a dormir en la maqueta de trenes de alegría. Que realmente está enfadado por la presencia del joven. Escucha, ambos somos adultos. Ahora, deja en paz mi trenecito. Con gusto. Llevándolo a caminar por Springfield para llevarlo a jugar bingo con los ancianos. Tres. Sabes, con gusto gritaría los números por ti para que cuides tu voz. Viendo que de hecho, Buddy sí lo está intentando. Y eso que los viejecitos apenas si dan con sus oídos. En Baltazar. ¿Acaso dijo vas al car? Gingo. Gingo la lleva al baño. No quiero ir. Pero el otro día cada día hay menos fieles y Jimbo no cuenta. Si lo hacemos en una iglesia, no podré embarazarme. Pero la cosa se pone interesante cuando Buddy es presentado de manera oficial. Dando un toque más cómico, jovial y por supuesto entretenido. Pero Flanders ve otra cosa. Y me salvé. Perdido estaba y me encontré. Y bueno, Homero también ve lo suyo. Y ya que todo el aleluya está llegando a los corazones de todos. Poco a poco la iglesia se va llenando. Donde Buddy dice que como todos, él también ha tenido sus propias dudas. Ya que piensa que Dios no está en las nubes sino en el corazón de las personas. Y gracias a esas palabras, todos comienzan a sentirse diferentes. Ya que Buddy les dice que su Dios ama la diversidad. Culminando el sermón muchísimo antes. Esto por supuesto emocionó Homero porque pues ya no tiene que quedarse como antes. Y nuevamente Flanders piensa diferente. Tres zurras por el reverendo alegría. Estúpido Flanders. Estúpido Flanders. Estúpido Flanders. Estúpido Flanders. Porque ya todos están tomándose fotos con Buddy. El cual es llevado a una gran comida donde siguen alabándolo porque genuinamente es agradable. Hasta con Lisa con la que empatiza en prácticamente todas sus ideologías. Hablando nuevamente de todo lo que él interpreta en la palabra. Y para no quedarse atrás, alegría es una broma de mal gusto llevándose el odio de todos. Siendo retirado por el clérigo. Hasta su agua bendita ya la convirtieron en agua normal. Como lo hicieron, solamente ellos lo saben. Fuera de servicio. Y el agua que convertiste en agua bendita. De nuevo se convirtió en agua regular. Agua de grifo. Quedándose en casa todo triste decidir a Michigan para investigar a Buddy. El cual ya está dando orientación a los matrimonios. Haciendo que Homero y Marsh literalmente se pongan en los zapatos del otro. Tus zapatos son tan ajustados y trabajas demasiado. Más tarde es visitado por Lisa para que ambos se pongan a meditar juntos. Llevándolo a tener un viajesote en la nada. ¿Quieres conocer a Dios? Sí. No. Aceptando que quiere conocer a Dios. Pero alegría ya está en camino a Michigan. En tanto Buddy ha hecho algo bueno para todos. Hasta Moe que dejó de intentar irse al otro mundo poniéndose a leer la palabra mientras hornea galletas. Queridos Efecios y estoy parafraseando aquí. Crean en Cristo o golpearé sus cabezas con un bat de béisbol y lo voy a hacer. ¡Amén! Incluso Snake pide redención. Continuará. Ay, espero que la parte 2 sea sobre mi rescate. No, no es así. Así que en la segunda parte, la guerra de clérigos sigue. Pero ahora ya con casi todo Springfield estando en la iglesia, la cual está repleta. Hasta Marsh está más motivada. ¿Segura que no te sientes atraída por nuestro nuevo pastor? ¡Tonta! A las mamás no nos atraen los pastores. Pero bueno, falta Burns que tiene sus sagradas escrituras en casa. Pero Buddy sigue ganándose a la gente, enfureciendo a Ned que piensa que todo lo que él predica va en contra de todo lo que se ha dicho anteriormente. Y luego Lisa se pone a cantar porque... pues... pues porque sí. Tal vez hasta... Rece. Mientras Flutter sigue peleando. ¿Cuestiona a un hombre que viaja con biblias para ponerlas en habitaciones de hotel? En tanta alegría sigue buscando el pasado de Buddy en el asistente digital sagrado. ¡Oh, hola! Soy la vaca santa. ¿En qué puedo ayudarle? Por favor, denos su huella digital oprimiendo la pantalla. Pidiendo hablar con algún colega. Marquen a Jesús al 888-8888. Encontrando un vídeo de Buddy que está destruyendo algo verdaderamente importante para todos. Esto tampoco importa. ¿Está quemando lo que creo que está quemando? Ya lo tenemos. Pero Springfield está más devoto. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, es buena, pero tengo algunas notas. Con Moe recibiendo a Buddy, el cual se pone a ver con Homero recibiendo un mensaje de Ned por lo que le pregunta a Homero si normalmente es así Flanders. Y después vemos como la cosa con alegría se está poniendo bastante pesada. Mientras Buddy acude a su duelo de escrituras donde la cosa se pone intensa, por lo menos para ellos. Él tendrá misericordia para todos, para todos. Agua bendita. Génesis 3. Y en el domingo de Aloha, alegría por fin ha llegado de Michigan señalando a Buddy de hereje. Ese hombre es un hereje. No. No, no, Lisa no. Esperen, esperen. Por lo que Lisa exige pruebas sobre tal acusación. Y una vez que se sabe la razón, Kent en la televisión dice que Buddy está bien quemado. ¿Qué debemos hacer con este clérigo traidor? Este ha sido Ken Brockman hablando sin decir nada. Llevándolo a una asamblea donde hay otro debate entre ambos siendo dirigidos por Lisa. Pero al final todos piden que Buddy sea expulsado ya que lo que ha hecho es algo delicado. Expulsenlo. Expulsenlo. ¡Quieranlo! ¡Quieranlo! Por lo que él dice que sin más por las buenas se va. Solo espero que lo que dije haya resonado en el virus. Como Lisa, alguien que podría cambiar al mundo. Siendo recibido por los Simpsons para una última cena. Y por fin Bart aparece, un ligero cameo en estos dos episodios. ¿Dónde rayos estabas? Aunque más tarde, Lisa va a buscarlo diciendo que debe darles el contexto a todos de lo que hizo. Pero hasta ladrillos le están aventando. Quería ver que no dijera, te perdonamos. Decidiendo a irse, ya que dice que cuando quemó la Biblia fue porque quería mostrar que Dios no estaba en un libro. Algo que Lisa le dice que es justificable. Y Boddy le dice que solo tenía 19 años y que lo mejor es simplemente irse. Pero cuéntame, ¿alguno de estos episodios fue tu favorito? Házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Dale like y suscríbete! ¡Dale like y suscríbete! ¡Dale like y suscríbete!